Sofía y Lidia, nuevas reinas de Novelda 2018, acabáis de ser elegidas. Me imagino que no os habrá del tiempo ni siquiera asimilarlo, ¿no? Pero, ¿cómo os encontráis en estos momentos que acabáis de bajar del escenario, de este escenario del pregón? No me lo creo y muy bien, súper contenta. Yo también no me lo creo y muy emocionada. Además, Lidia, tú eres ya la tercera consecutiva reina mayor de la vereda, por lo tanto, un barrio que está en racha. Y además, tú y yo hablábamos durante las fiestas de tu barrio y yo te decía, bueno, está en la posibilidad. Y me decías, es muy difícil, muy difícil, pero mira, aquí estás como reina 2018. Pues sí, yo pensaba que iba a ser muy difícil porque, digo, tres años ya y pues ha sido. Sofía, además, en tu caso, me consta que en el barrio de María Auxiliadora, hacía mucho tiempo que no sacaba una reina infantil. Me imagino que será un orgullo para ti. Sí, es muy emocionante porque hace tiempo que en mi barrio no hay reina infantil y pues... Pues no me creo que yo ya por fin haya... sea la reina infantil. ¿Os imaginabais este momento así? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Distinto? No sé, ¿cómo lo habéis vivido ese momento? ¿Cómo habéis llevado ese momento en el escenario? Pues... no me lo... no pensaba que yo iba a ser... iba a salir de reina. ¿Entonces no tenías nada previsto? Nada, nada. Yo estaba... que no podía, tenía que abrir ya el abanico porque estaba súper nerviosa y súper ansiosa por saberlo. Además, has tardado un poquito más que Lidia en abrir el abanico y en saber porque hemos estado ahí esperando a quién era la reina infantil. Sí, es que yo lo abría pero era como un sueño, no me lo creía. Y la compañera que tenía al lado me decía, venga, pero dilo, dilo que lo tienes tú. Y yo pues no me lo creía, al final ya... Al final ya has tenido que decirlo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora me imagino que ya habréis tenido contacto con vuestras familias, como lo han tomado vuestras familias, que hayáis sido elegidas reinas. Pues la verdad que muy emocionados. La comisión de fiestas nos ha dado todo el apoyo, también nos ha felicitado, todos. ¿Qué te han dicho tus padres, Sofía? Que estaban muy contentos y pues que... que estaban muy contentos. ¿Nos podías enseñar ese abanico en el que pone reina? Pues que a todos, a todos que vengan a nuestro pueblo a disfrutar las fiestas de novela, que son muy divertidas y muy emocionantes. Invito a toda la gente que venga, porque las fiestas son muy emotivas, muy emocionantes y para pasar el suelo súper bien. Gracias. Gracias. Gracias.